André Carrillo será convocado por Jorge Fosati para la próxima jornada doble de eliminatorias ante Chile y Argentina, y Prensa del Mundo debatió sobre la Culebra y Oliver Sone. Así iniciamos con un nuevo video más de Gol Viral, arrancamos con toda la info mis cracks peloteros. André Carrillo volverá a la selección peruana en noviembre. Señalan que la Culebra estará para los partidos ante Chile y Argentina por eliminatorias 2026. Según información de Mauricio Loret de Mola, periodista de Denganche, la Culebra estará en la lista de convocados para la próxima fecha doble de clasificatorias sudamericanas. Conoce todos los detalles. André Carrillo viene dejando grandes actuaciones con la camiseta del Corinthians y es inevitable que su nombre suene en el Perú como posible opción en la selección de Jorge Fosati. La Culebra disputó 84 minutos en la goleada por 5-2 frente a Atlético Paranaense y se viene ganando su lugar en el equipo de Ramón Díaz jugando como volante interior por derecha. ¿Será suficiente para regresar a la blanquirroja después de la mala Copa América que hizo? Mauricio Loret de Mola contó en Mano a Mano que es muy probable que sea convocado para los partidos ante Chile y Argentina. Confirmamos que, si no pasa nada extraño, según lo que nos apuntan, André Carrillo va a volver a la lista de la selección peruana para el mes de noviembre, aclaró el comunicador en su programa de YouTube. Asimismo, Michael Zuccar, su compañero de trabajo, resaltó su nivel en el mediocampo. Ya había estado reservado. Fosati explicó que esperaba que tenga minutos. Ante Atlético Paranaense fue su mejor partido desde que llegó a Corinthians. Fue muy celebrado por la hinchada y por eso generó la repercusión. Muchos de los pases de carrillo son viniendo de atrás y son pases de progresión. Lo de los duelos ganados es clave porque con la selección peruana no tendrá tanto desborde. En Corinthians se está acostumbrando a tener ese sacrificio que va a necesitar Perú en esa posición. Sentenció Zuccar sobre la gran estadística de duelos ganados, 6 de 8, del futbolista nacional. ¿El volante del Corinthians jugaría en ese lugar de la cancha en la selección? Loret de Mola opina. Yo no lo veo jugando en otra posición. Además, viendo este esquema, no lo veo jugando de advíncula o de segundo delantero. Lo veo jugando más metido, siendo un jugador que distribuya y pueda romper hacia adelante. Cuando un jugador tiene pase y conducción, creo que puede ser importante para cualquier mediocampo. Y ni qué hablar del mediocampo de Perú. En este caso, creo que puede adaptarse fácil y puede ser líder de la volante si él quiere. Esto me genera una buena sensación porque creo que varios lo estábamos esperando. Sin dudas, un jugador titular en uno de los grandes del fútbol brasileño y logrando ser tan trascendente como lo viene siendo, puede ganarse un lugar en la selección peruana sin problema alguno. André Carrillo tendrá su revancha con Jorge Fosati. El triunfo sobre los charrúas fue un pequeño respiro anímico para un plantel que transitaba por un túnel de dudas y desesperanza. No obstante, el estrecho marcador y la falta de contundencia ofensiva evidenciaron las limitaciones de un equipo que aún no termina de encontrar su identidad futbolística. Pero si esto ya era un motivo de preocupación, la exhibición ofrecida tres días después en Brasilia frente al pentacampeón del mundo Brasil fue francamente decepcionante y volvió a encender todas las alarmas. La bicolor recibió muchos goles ante el scratch, pero tampoco pudo generar fútbol y ocasiones de peligro. Por ese motivo, en el programa deportivo Playzone Sports, debatieron sobre las posibles alternativas en ataque para la próxima jornada de clasificatorias sudamericanas. El periodista Pedro García puso sobre la mesa el nombre de André Carrillo para reforzar el mediocampo nacional. No solo pidió su convocatoria para los partidos ante Chile y Argentina, sino también hizo dura comparación con Oliver Son, quien viene actuando como interior. Te doy una alternativa, por si tiene ganas de jugar, que es Carrillo. Realmente lo que digo. Pero bueno, confirmamos entonces, si no pasa nada extraño según lo que nos apuntan, Carrillo va a volver a la lista para el mes de noviembre. Claro. Ya estaba, ya había estado reservado, había estado separado y Fossati explicó que estaba esperando todavía que él pueda tener más minutos. Bueno, los ha tenido. Y estos son los números en lo que ha sido su mejor partido desde que llegó a Brasil. Uno de los mejores partidos además de Corinthians en el último tiempo. Muy celebrado por la hinchada y por eso ha generado tanta repercusión. Siete bolas recuperadas. Tiene 60 de 64 pases acertados. En una zona de la cancha un poco más retrasada. No todos los pases de Carrillo en este sistema son el tipo de pases que le conocíamos en la selección. ¿A qué me refiero? Que cuando juega más adelante el nivel de riesgo del pase es mayor y por lo tanto la precisión es más difícil. Este es un muy buen número, pero hay que contextualizarlo. Muchos de los pases de Carrillo son viniendo de atrás, ¿no? Con menos oposición. Algunos muy buenos, otros más sencillos. Algunos de progresión, otros de conservación. Entre esos se saca la media de 60, de 64. Seis de ocho duelos ganados. Y eso es algo que quería apuntar y ahorita desarrollamos. Dos dribleadas, dos regates acertados 100%. Nota de Sofa Score 7.3. Es el tercer puntaje más alto del once titular de Corinthians en esta goleada contra Atlético Paranaense. Los duelos ganados son claves. ¿Por qué él no va a venir a integrar una selección que tenga la pelota y la forma de atacar como la que utilizaba Gareca? Él no va a integrar una selección donde quizás tenga tantas chances de desbordar como las tuvo con Gareca. Ni que tenga demasiados socios que pongan la pelota al piso y que lo hagan jugar y que lo habiliten. Es decir, va a tener que venir a la selección y tener como una de sus funciones principales ganar duelos. Ganar duelos. Y yo creo que en este Corinthians que está luchando y está peleando tanto. Y este es un momento muy complejo. Ahora, también ganó Fluminense, ¿no? Le ganó al Flamengo. Pero déjame saber esta idea del rendimiento de Carrillo y de las virtudes de Carrillo y lo que tiene que ofrecer. Él ya se está acostumbrando en esta etapa en Corinthians justamente a tener que ofrecer ese sacrificio que va a necesitar Perú en esa posición. Porque yo creo que en Naygilal y en el otro club, por más que ha jugado interior, no tenía que marcar tanto. Alguna vez lo hizo en el Mundial de Clubes contra el Real Madrid, contra el Flamengo. Pero no era fin de semana, tras fin de semana. Yo creo que en Corinthians sí tiene que chambear en lo defensivo mucho más. Y si viene a Perú como interior, va a tener que hacer esa chamba. Y veo que la está haciendo. No, no, y la va a hacer porque yo no lo veo jugando en otra posición. Hoy no lo veo jugando. Además, viendo este esquema, no lo veo jugando de advíncula. No lo veo jugando de segundo delantero. Lo veo jugando más metido. Más siendo un jugador que distribuye, que puede romper hacia adelante. Que tiene pase, que tiene también conducción. Y cuando un jugador tiene el combo completo, que es el pase y la conducción. Creo que puede ser importante para cualquier mediocampo. Y ni qué hablar del mediocampo de Perú. En este caso, creo que puede engranar fácil. Se puede adaptar fácil. Puede ser líder del mediocampo también si él quiere. Y a mí me genera una buena sensación todo esto. Me genera una buena impresión porque vaya que lo estábamos esperando. A diferencia de un tiempo no tan lejano, Carrillo está jugando en el fútbol de Brasil. Ayer jugó creo que 85 minutos en el partido de Corinthians, que ganó su equipo. Hay un video de sus highlights. Siete asistencias. O sea, Carrillo tiene más fútbol que Sonne, creo, ¿no? Jugando de interior. ¡No! Carrillo no es interior. ¡Puta madre! Sonne tampoco, weón. No, pero lo ha puesto ahí a rendido. No me jodan, oye. Pará. Me voy. Me voy. No, para mí Peña no puede jugar solo. Carrillo, en su esfuerzo, en su distancia, en su indolencia con el equipo. Ojalá que ya tenga ganas de jugar y de sumarse. Y un romance con Carrillo. En su distancia, en su indolencia cuando se despierde. En esa indolencia que digo yo, ¿no? Alí sonriente y todo. La calidad de Carrillo no se discute. La calidad de Carrillo no se discute. Prefiero que el huevón. Prefiero que el huevón sea indolente y como que parecería que no le molesta perder, porque esa es la impresión que da. Pero ese es problema mío, mi percepción. Claro. De última mi problema. Ahora, pasemos. Ya no hablar de mi problema con respecto a cómo percibo si Carrillo se pone triste o no. Pasemos a otro. Déjame terminar. Parece que ese es un tema mío, ¿no? A mí me parecería que no le duele perder, pero esa es la imagen que yo compro. Y bueno, ok. Vamos a decir que yo voy a... Yo voy a... Esa es la palabra que escribo ya. Ahora, ese... No tiene jurado. No tiene jurado. ¿Qué refieres? La indolencia. ¿Traducción cuál es? Llega el bicho. Pero por eso te digo. O sea, ya está. Te haré responder. No, escúchame un rato. Yo no digo que sea así. Yo digo que pareciera, que es la impresión que me da. Yo soy dueño de llevarme la impresión que a mí me parece de las cosas. Yo le puedo pasar un idiota a otro. Es dueño de verme como un idiota. Yo soy dueño de ver las cosas como me corresponde o mi entendimiento me ofrece. Ahora, dicho esto, como ese es mi problema y no importa, habría que ver si Carrillo tiene ganas de jugar. Porque si tiene ganas de jugar, para mí Carrillo es mejor de cualquiera. Es mejor que cualquiera. Y no me jodan. Sone de interior o Carrillo de interior. No me jodan. La sagró cólera de que lo aplaudieron ese día. No, 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 no. La sagró cólera. Lo que digo simplemente es, a mí Sone me cae muy bien, lo abrazaría el chico. ¿Pero por qué tengo que jugar con tres? Lo abrazaría y le das un besito también. Besito no, porque yo no beso a jugolitas. ¿No sabes qué? Lo que te quiero decir es que tenemos que jugar con lo mejor que tengamos. Y Carrillo es de lo mejor que tenemos, no solamente en este equipo de vacas flacas. En el equipo bueno que integraban ellos con los Farfanes y los Cuevas y los Paolo Guerrero en su prime, también Carrillo era de los mejores. Si era de los mejores en ese tiempo o en ese equipo, ¿cómo no va a ser de los mejores en este equipo? Carrillo no tiene gol, pero tiene pase de gol, desequilibrio, tres dedos. Cuando quiere juega como la puta madre. Entonces yo, ese jugador, yo sí lo quiero en la selección. Yo, hay que preguntarle a él si él quiere estar. Y si es así, festejamos todos, ganamos metros. Y a diferencia del tiempo pasado reciente, donde jugó mal con Reynoso y jugó mal con Fossati en el debut de la Copa América, a diferencia de ese tiempo, ya no juega en ese fútbol árabe de Arabia. Juega en el fútbol brasileño, donde para jugar hay que ser muy bueno. Para que te fichen hay que ser muy bueno. Y para que te pongan 86 minutos, habiendo llegado hace un mes, hay que ser muy bueno. En Brasil, en Brasil no te regalan... Y así despedimos una nueva edición futbolera, mis amigos. Esperamos vernos en un próximo contenido con todas las primicias peloteras. Hasta la próxima.